En la bala quien ya lo conoce, a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un mariquí Todos lo conocen por Panchito, porque baila el chá, chá, chá ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! ¡Es la boa! Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En la bala En la bala En la bala Cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los boqueros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Y los de la bala Lo saben, lo saben Y los del poli Lo saben, lo saben Y la santañera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben ¡Eso! ¡Ojo pachicote! Las obras santañeras Sus sesenta aniversarios De México pa'l mundo ¡Que viva la santañera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!